Bueno, estamos en el tiempo de Don Bosco, el mes de agosto es todo para Don Bosco. El cumpleaños es el 16 de agosto y siempre lo festejamos como hacía Don Bosco, con un oratorio en donde los chicos se divierten. Este año tipo kermés, donde tenemos también espectáculos, tenemos también muchos premios para los chicos. Muchas cosas donadas por mucha gente que nos ha ayudado, con tortas, la municipalidad, también con juguetes, con cosas que nos hicieron llegar. Así que estamos muy agradecidos y podemos darle premio a casi todos los chicos. Así que, bueno, y estamos muy contentos porque este es el modo de celebrarlo. De hecho, ahora cerramos con una celebración a las 6 de la tarde, donde vamos también a instituir ministros, 35 personas, entre las cuales 4 jóvenes, que se van a dedicar al servicio de llevar la comunión a los enfermos y también a dar la comunión a sus hermanos. Es todo lo que tiene que ver con el movimiento salesiano, la familia salesiana es eso, gente que sirve, gente que divierte a los chicos, gente que acompaña, gente que baila, gente que... Bueno, es nuestra forma de ser, que por eso Don Bosco también es el patrono del circo, precisamente porque él era la alegría de sostener a los chicos ocupados para que no estuvieran en la calle y trabajar con aquellos chicos que más lo necesitan, ¿no? Llegar a cada uno de ellos. Bueno, y será coincidencia que justo sea en el mes de agosto, en el mes de los niños también. Bueno, ¿qué mensaje se les da, no? A los más chicos que los vemos disfrutar muchísimo en esta tarde. Bueno, lo importante es aprender a vivir humanamente, aprender a vivir con otros y no a pesar de otros, aprender a compartir, ¿no? Yo les decía, tenemos un premio que es un gran chupetín, que la idea es que lo puedan compartir, porque comerlo solo empacha. En cambio, cuando uno lo distribuye, puede hacer muy feliz a muchos y uno no se enferma, ¿no? Porque el pensar no en nosotros mismos nos termina enfermando. Los niños nos enseñan con el compartir, con el vivir para el otro, con el jugar con el otro, que si no, no se divierte, nos enseñan también a vivir a los adultos en una sociedad distinta, ¿no? Capaces de compartir, capaces de pensar en el otro y de construir la propia libertad a partir de la libertad de los demás, ¿no? Como hacen los chicos.